Rompocartas Puedo controlar Y tú, siempre tú Y tú, siempre tú No respondo, no respiro Me lanzo a las olas que Me hacen naufragar Me hacen naufragar Veo oscuras, grito al viento Me despido de mí mismo Tan solo una vez más Tan solo una vez más Y tú, siempre tú Y tú, siempre tú Siempre rozando los nudos de mi alma Vas transformando el dolor Resucitando Anhelos pasados Recuperando el amor Llegas de sueños Mis pasos perdidos Quedo atrapado En miradas que no comprendo Huyes del pecho Te abres caminos Recorres senderos Si yo quedo atrás Desnudo Yo quedo atrás Desnudo Yo quedo atrás Puedo controlar Puedo controlar Puedo controlar Puedo controlar Siempre rozando Los nudos de mi alma En mi alma Vas transformar Vas transformando el dolor Resucitando anhelos pasados, recuperando el amor Llenas de sueños, mis pasos perdidos, quedo atrapado en miradas que no comprendo Huyes del pecho, te abres caminos, recorres senderos y yo quedo atrás, desnudo yo quedo atrás Gracias por ver el video